Bueno, los ingredientes que podemos agregar a la cerveza son maltas, lúpulos, levaduras, sales en el agua y diversos adjuntos, incluso hierbas, frutas, especies o cualquier cosa que se les ocurra. Tuvimos ya también recientemente una clase de cocinando con adjuntos en las que vimos que se puede agregar incluso hasta galletas, por ejemplo, tocino, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, de la clase de diseño de recetas, número uno, aprendimos que cada ingrediente debe de estar en la receta porque tiene un propósito. Entonces, cuando yo defino desde diferentes enfoques el diseño conceptual de la receta, ya sea por estilos, sea por una descripción, tal cual lo que es un diseño conceptual, o sea por ciertas características organolépticas, ¿no? O por los ingredientes o por los procesos o porque estoy partiendo de una guía, todo eso lo platicamos. Bueno, yo voy a definir como las características finales que esa cerveza tiene que tener y entonces por eso es que voy a agregar los distintos tipos de ingredientes para que me den perfiles de color, de sabor o de aroma, básicamente, ¿no? U otras características organolépticas que pueden tener que ver incluso con la apariencia, pero cada ingrediente va ahí por una causa, no nada más por casualidad. Y bueno, vimos los fundamentos de una receta que básicamente es la relación malta-agua. El día de hoy vamos a dar un pequeño hint o tip, como lo quieran ver, de cómo podría ser esa relación de agua-lúpulo. Sin embargo, realmente no existe, pero vamos a entenderlo un poquito más adelante. Y bueno, vimos que tenemos que considerar que la cantidad de ingredientes va a tener pues una repercusión y va a haber, cada ingrediente va a tener un aporte, además de que los ingredientes combinados van a tener una interacción entre ellos. Y esto es como algo más complejo porque tiene que ver más que con la suma de ingredientes. O sea, hay una interacción que con la experiencia van a ir aprendiendo estas interacciones cuando cocinamos, pues con una gama de ciertos ingredientes. Pero si agregamos un ingrediente nuevo, siempre es como una sorpresa que la interacción que va a haber entre ellos y hay que descubrirlos. Esto es increíble, ¿no? Y bueno, también vimos de hablar de la regla de lo simple pero suficiente que la vamos a repetir más adelante. Vimos que la relación de malta-agua ronda de 1 a 4 puede ser, por ejemplo, para 20 litros de cerveza, pues puede ser 5 kilogramos de malta, pero podría ser desde 4 kilos hasta 6, ¿no? En general, pudiera ser un poquito incluso más o un poquito menos, pero en general siempre vamos a estar entre 4 y 6 teniendo la media de 5. O sea, una relación de 1 a 4. Y platicamos que hay diferentes estrategias, lo que hablaba hace un minuto, de diseño de cerveza. Diseñar por estilos. Es decir, ok, voy a hacer una porter. Entonces, de ahí parto, ¿no? En el material adicional que les enviamos el correo ayer, les dejamos la clase de estilos. Si ustedes no han visto esta clase de estilos, vean. Y también les dejamos una clase de diseño de cerveza con Brad Smith, que son clases adjuntas muy importantes que complementan este curso. También hablamos de un diseño conceptual, que yo creo que toda cerveza, aunque incluso hagamos diseño por estilos o diseño organoléptico por ingredientes, que ahorita les vamos a platicar, siempre debe haber un diseño conceptual. El diseño conceptual es tal cual un concepto, una descripción. Ah, una cerveza refrescante, color pálida, dorada, de burbuja pequeña, bien carbonatada, transparente, chispeante, vivaz. Eso es un diseño conceptual, ¿no? Que me va a ser muy fácil de acompañar para beberla en una carne asada con mis amigos, ¿no? Entonces, es un diseño conceptual. Vimos que también hay diseño organoléptico. El diseño organoléptico es las características esperadas. Una cerveza oscura tiene que ver con la parte sensorial organoléptica. Obscura, brillante, de sabor profundo, torrefacto, bien balanceada, de maltas dulces, pero con carácter y retrogusto amargo. Esa es la parte organoléptica. Nos está describiendo las características sensoriales. Que aunado a un diseño conceptual nos puede hablar de una experiencia. Que cuando el bebedor la toma, siente cómo recorre, porque tiene gran textura, cómo recorre ese líquido por su cuerpo y lo hace evocar el chocolate que él tomaba en su infancia y le recuerda ese olor a tierra mojada. O sea, tiene que ver con parte organoléptica, sensorial y conceptual. Luego, diseño por ingredientes. Bueno, yo quiero hacer una cerveza que tenga vainilla. Una cerveza oscura con vainilla. Es un diseño por ingredientes. También diseño por procesos. Hablamos, por ejemplo, puede haber de ciertas técnicas. No sé, pensemos de cocción, parigail, etc. O un diseño a partir de una guía. Una American Light Lager. Que se describe en una cierta guía. Podría ser la de la BJCP o alguna de las otras guías que hay. Y entonces cumplir con las características que tienen ahí. Que finalmente las características tienen que ver con estilo, con un diseño conceptual organoléptico. Incluso de ingredientes, ¿no? Lo que agrupan las guías. Y bueno, son las estrategias de las cuales podemos plantear una receta. A mí en lo personal, pues me gusta mucho ir. O sea, realmente podemos irnos por una sola estrategia, pero muchas veces las combinamos. Estilo, una porter, por ejemplo. Pero una porter con sabor avainillado, aroma tabaco, ¿no? Obscura, brillante. Entonces, estoy hablando de un estilo, de la parte organoléptica. Y le puedo agregar una parte conceptual. Que sea buena para beber en la noche y combinarla, no sé, con tales alimentos. Entonces, puedo mezclar como las estrategias. Y entonces atacar el diseño de receta desde diferentes ángulos. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de diferentes técnicas que hay de creación, de recetas, técnicas de bloques, de prototipado rápido, de escalamiento o de interpolación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y de la clase anterior aprendimos muy bien que tenemos que seguir la regla de lo suficiente, pero simple. ¡Hey! ¿No eres parte de Tribu Cervecera? Te estás perdiendo muchísimo conocimiento. Y otros cerveceros están adquiriendo una ventaja competitiva prácticamente injusta. Inscríbete hoy a la membresía de tribucervecera.com y por un solo pago mensual tendrás acceso a todos los cursos que hay en Tribu Cervecera. Todas las masterclases con exponentes de talla internacional y todo el material que generamos. Y bueno, también podrás estar en las clases en vivo y en el curso profesional de cerveza en vivo que te llevará a otro nivel. Ve ahora a tribucervecera.com e inscríbete. Esto fue Tribu Cervecera, la escuela para el cervecero profesional.